Hace un par de semanas que estaba fuera, intentando recuperarme bien, prepararme bien para el partido. Y bueno, lo más importante es que hemos ganado aquí, hacía tiempo que no hemos ganado contra el Barça. Y bueno, es muy contento para el equipo. Sí, porque nosotros pensamos en un grupo, tenemos un buen grupo, todo el mundo está enchufado, concentrado y trabajando muy fuerte en bloque para conseguir nuestros objetivos. Seguro que soy un jugador más ofensivo, pero bueno, aquí nos toca a todos a defender como equipo y bueno, lo más importante es no encajar goles para poder marcar un gol, para ganar el partido.